Y la ganadora de la inmunidad es... ¡Esperen! ¿Qué es eso? ¡Este es tu monstruo! De acuerdo, pero ¿tienes las fichas? ¡Bria gana la inmunidad! ¡Sí! ¡No! Bueno, me propuse no ganar el desafío y eso fue lo que hice. ¡Sí! Me gustaría tener un disfraz de esos ahora mismo. ¡Sí! ¡Oh!